Asimismo, hemos elaborado un sistema eficiente para la devolución, porque el coste total de estas devoluciones de prestaciones ascenderá en torno a los 1.200 millones de euros, en la cifra que la Agencia Tributaria ha calculado viendo los datos que durante esos años se han producido de personas que se le haya retenido el IRPF por causa de la maternidad. La devolución media por maternidad estaría en torno a 1.600 euros y la de los padres en torno a 383 euros. Yo creo que en las cantidades se pone claramente de manifiesto, se refleja la diferencia del tiempo que cada uno de los progenitores está disfrutando de la baja. Esa diferencia de 1.600 a 383 se explica por el periodo en donde cada una de las personas ha disfrutado o no de esa baja por maternidad o paternidad. Se podrá solicitar todas las prestaciones respecto a esta materia para los años no prescritos, es decir, para las personas que han tenido hijos en 2014, 2015, 2016 y 2017. Las prestaciones que se hayan recibido durante los años 2018 no hay que hacer ninguna devolución, puesto que la declaración de la renta se presentará en el año 2019 y ya ahí se tendrá en cuenta que se tendrá que quitar o no deducir la parte correspondiente a lo que se le hubiera retenido si la persona ha nacido en los meses primeros del año y no en los últimos días en donde ya no se está practicando esa retención, sino que en el momento en que presente su liquidación se ajustará a ver si efectivamente se le ha retenido. Si así se ha hecho, pues se regularizará en el momento en que presente esa declaración.